Y a la mañana, a las 9 de la mañana, ya se confirmó de que era Robertito, que salió todo positivo. Así es el llamado que me hicieron hoy. Así es. Ahora, señora, ¿cómo se explica, o cómo les han explicado ustedes, si se lo explicaron, este periodo difuso, vago, que no se sabía nada de él ni dónde estaba? Porque nos dijeron que él había fallecido. ¿Quién les dijo que había fallecido? Estaba fallecido en la policía de Seiza. ¿Policía de la provincia de Buenos Aires o de la federal? No, 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 de ahí, del distrito de Seiza. Es que se había encontrado, buscamos por todos lados, después de este dicho, y no se encontró cadáver, no se encontró nada en todos lados. Buscamos hospitales, buscamos por el bordo. ¿Y cómo encontraron la pista, finalmente? Ahora, en este momento, porque vimos en la televisión y vimos la... Ah, a partir de esto. Sí, está, está, está. Y a partir que la verdad que es doloroso, ¿no es cierto?, de esta familia, pero gracias a ellos, debo reconocer que gracias a ellos, hemos encontrado a mi cuñado, porque si no, era perdido. ¿Cómo se encuentra? No parece estar en muy buen estado de salud, ¿no? No, 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 no. Aparentemente está un poco encorvado, ya sin dientes, pero no dejo de reconocer que por lo menos está vivo, ¿no? Lo han tratado como se debe, como una persona. Ahora, ¿en cuánto tiempo lo reintegrarían a la familia y qué van a hacer ustedes? Le avisaron a mi esposo que en una semana, o quizás un poquito más, unos trámites de papeleo y todo esto, se lo van a entregar, o sea, a mi cuñada, que ella es la que se hace responsable, ¿no?, de Roberto. Roberto tiene que seguir algún tipo de tratamiento, medicinas y todo eso, siempre no es fácil de adquirir, ¿van a tener ayuda para eso? Espero que sí, que tengamos ayuda de algunas autoridades para poder salir adelante y para que esto no vuelva a ocurrir, ¿no es cierto? Sí, seguro, pero hay muchos casos de NN que tendrían que ser mejor investigados exhaustivamente con los recursos que hoy tiene, por lo menos la ciencia, en este sentido. ¿Qué dice Romina? ¿Cómo estás vos? Yo bien. ¿Contenta? Sí. ¿Qué vas a hacer cuando parijas ya en la familia Roberto? Le voy a dar un gran abrazo.